Es una película que le hice con toda la honestidad que pude y yo creo que se refleja eso en la pantalla. Soy el personaje, la mamá de una niña de 7 años, el personaje de Sofía y pues es un personaje muy fuerte en realidad, creo que es una lección muy grande para todos, como de repente los adultos tomamos decisiones sin pensar en los hijos y como les afectan esas decisiones que tomamos. Me parece que a los niños luego no se les da la dignidad de tratarlos como seres humanos complejos con sus conflictos, sobre todo en el cine donde todo es reductivo y se hace lo más simple que se pueda y pues quise probar ese reto. Muy emocionada y muy tranquila porque yo siempre las cosas las tomo muy normal, no de que me emocionen ni nada, lo tomo muy normal. Leí un cuento de un australiano que se llama Tim Winton, me encantó el cuento, lloré 45 minutos después de leerlo. Entonces es una película de mucho confrontamiento emocional, creo que la gente va a salir transformada, de eso se trata. No hay que limitarnos nada más al cine mexicano, tiene que ser cine independiente y muy intelectual, no, se vale, hay público para todo. Un saludo muy grande a mis amigos de Mamá Gallina, me encantó el nombre, besos.